Y más atrás Treviani en gran trabajo, ya lo estamos moviendo, ya lo está luchando a su costerráneo, ¿no? Al bosón de Quilmes, así está la lucha, se viene Luciano Treviani, uy ya vi de costado, ay, 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 vuelco, uy que piña tremenda ya Vic se lo llevó por delante, Diego Lestón, así como venía, no lo pudo quibar, cruyó el auto, mirá como se rompió, qué lástima qué lástima, venían todos muy juntos, se puso de costado, tremendo golpe de la máquina de Jazz Vic que se cruza saliendo del turbón y Lestón se lo lleva por delante ahí se va a bajar Sergio, por suerte, sin problemas, un golpe muy fuerte, el auto se ha destruido, qué pena un auto muy lindo, muy bien presentado, pero es lo que menos importa, ¿no? ahí está, ya vi que no quiere ni que lo toquen no fue el fin de semana para ya, evidentemente no, hay que borrarlo, este del fin de semana de Concordia cachalo Sergio, tiene que recibir asistencia, aunque no quiera, ¿no? para chequear que esté todo en condiciones, aunque se lo ve bien físicamente son controles de rutina, para que todos se queden tranquilos es más la calentura y la bronca que tiene, que es lo que puede llegar a resultar de dolor ¿qué te parece? bueno, y Diego Lestón que también se encontró con esta situación y no pudo hacer nada, ¿no? porque lo tenía encima, lamentablemente bueno, allí van acercándola a la ambulancia, simplemente para que se tranquilice y controlar que todo esté en condiciones un golpe muy fuerte, parecía que paraba enseguida, pero cuando agarró sobre el asfalto, encima los golpes son más duros, ¿no? terminó destruyéndose ese auto, una pena, que estaba funcionando realmente bárbaro y que así ha quedado, miren ustedes la máquina de Sergio Yasvick así que tremenda piña, que ya vamos a estar repitiendo para que ustedes puedan volver a vivir este momento este es Diego Lestón el que va caminando allí que tampoco debe poder creer lo que acaba de acontecer venían peleando, ni más ni menos que por el tercer lugar ahí está la reiteración, fíjense, 3, 4, 5, como 6 vueltas da, ¿no? impresionante, sí, lo tira de costado Diego, fíjense para no pegarle de lleno eso habla claramente de la experiencia de Lestón en este tipo de situaciones y bueno, de todas maneras no se puede evitar el impacto no se puede decir que haya un culpable, esto no, 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 se le puso de costado y punto y ya está, fíjate que lo tira para afuera Diego como decíamos, para no pegarle de lleno pero bueno, no queda otra que golpearse y cuando ya se levantan las dos ruedas del lado izquierdo en el auto de Yasvick ya no pueden parar los vuelcos, ¿no? hasta que termina en esta situación carrera por supuesto neutralizada ahora habrá que esperar un poquito cómo ha quedado ese auto, ¿eh? cuánto trabajo va a demandar intentar recuperarlo si bien la jaula está intacta